No me acuerdo de dónde escuché esto, pero no sé, lo he cargado en el corazón por un rato. Creo que es de una canción, pero no pude encontrarlo, lo googleé. A lo mejor no, a lo mejor fue una película o lo que sea, pero lo difícil de la vida es que es tan ordinaria, ¿no? Es tan ordinaria. Es lo que hace difícil la vida. Es que es cotidiano, es ordinario. Y muchos pensamos que para hacer una diferencia necesitamos cualidades impresionantes. Entonces ser ordinario es decepcionante en una cultura que idolatra a los héroes. Que idolatra a aquellos que sobresalen. Podemos sentirnos completamente invisibles en un mundo donde algunos sobresalen y decimos Ah, así debería de vivir, pero no puedo. Yo no tengo las cualidades, yo no tengo el dinero, la guapura. No tengo las habilidades que tiene tal persona. Entonces mi vida es ahora una dificultad decepcionante. Nos sentimos invisibles porque otros sobresalen. Pero estaba evaluando esto, ¿y si ser ordinario es central al llamado que Dios tiene por nosotros? ¿Cómo piénsalo? Yo sé que Jesús fue extraordinario. Pero si lo contrastas con ser una tercera parte de la Trinidad, con ser el verbo, quien estuvo ahí desde el principio y estará ahí hasta el final. Que es el cordero y el león, que es el alfa y el omega. Es el verbo hecho carne. Es el hijo unigénito. Se encogió a ser un bebé. Y nació en un pesebre. Nació en Belén y creció en Nazaret. Donde alguien preguntó, ¿no? ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? Vivió una vida bastante ordinaria hasta que no. Y eso fue su decisión. Pudo haber venido como sea, pero vio que el mejor plan de vida, plan de salvación, fue venir como algo pequeño, algo ordinario. Jesús nunca dijo, los primeros serán los primeros. Dijo que los últimos serán los primeros. Dijo que para poder ser grande en el reino deberá ser pequeño. Y he estado pensando en eso. De hecho, el otro día pasó algo chistoso y lo anoté en mis notas de, uh, idea para episodio. Y realmente nunca llegó a nada más, pero ya preparando esta dije, ah, ahí cabe. Pero el otro día estaba sentado en mi sofá. Y se me cayó el control. Y tenemos uno de esos controles, ¿no? Del Apple TV, los chiquitos. Y se cayó entre el sofá. Y muy profundo. Por cómo está diseñado nuestro sofá. Y no podía levantarlo y agarrarlo por abajo. Tenía que meter mi mano. Pero pues tengo la mano bien gorda y grande. Y no podía, no cabía mi mano. Parecía que me, no sé, que me iba a arrancar el brazo si lo metía más adentro. Se me iba a atorar y iba a ser catastrófico. Y ahí estoy luchando y haciendo toda esa cosa donde estás como que tratando de agarrar el control. Y ya estoy ahí luchando con el control. Y cuando de la nada mi hijo llega y dice, papi, yo lo hago. Y mi hijo, no, mete la mano como si nada. Y lo saca. Aquí está. Y me acuerdo en cuanto me lo dio. Pensé, yeah. Pequeño entra donde grande no. Y a veces idolatramos otra vez. Nos fascina una buena historia de héroe. Alguien que sobresale. Alguien que es extraordinario. Pero a veces esas vidas no caben. Ni a lo mejor Dios nos quiere. Entonces, he estado como que meditando en esto. El Dios perfecto, grande, inmenso, lo que sea. Grande, perfecto. Está muy loco que puede crear a seres humanos tan pequeños y con tantas deficiencias. Como no sé si han visto, no sé, algún otro aficionado de TikTok. Pero de la nada, TikTok me empezó a arrojar videos de gente haciendo pinturas en miniatura. O monitos en miniatura. El nivel de detalle y el cuidado para hacer estas miniaturas requieren mucho más trabajo que hacer algo normal, algo más grande. Algo el tamaño del creador. Ahora y luego tienes lo inmenso, ¿no? Pero también me puse a pensar, o sea, el detalle de Dios en nuestras vidas. Y luego el detalle de, pensarías que Dios sería perfeccionista. Sin embargo, el Dios perfecto crea a alguien que no entiende matemática. Que no puede cantar una nota ni para salvar su propia vida, ¿no? Y he estado como que volteándolo y pensando, a lo mejor ese es el milagro. Que no tengo lo que quiero. Que no tengo estas cosas grandes. ¿Por qué? Porque pequeño cabe donde grande no. Y a lo mejor es ahí. Si puedo abrazar y ver que aún en mi vida ordinaria, que aún en los momentos ordinarios, Dios puede convertir ese valle de llanto. Cuando me siento inseguro, me siento, chale, no he vivido la expectativa que tenía sobre mi propia vida. No soy alguien que resalta o lo que sea. Es ahí donde puedo encontrar el manantial refrescante. En, oh, ya vi por qué no me dio eso. Ya vi por qué no tengo las habilidades o lo que sea. Oh, porque pequeño cabe donde grande. No, ahora yo no estoy tirándole a los grandes. No es una ni el otro. Es nomás a lo mejor considerar que el diseño no es malo. No es deficiente. Si no fue a propósito y con un plan. Y es un plan bueno, agradable y perfecto. O sea, a lo mejor puedo encontrar el manantial, el manantial refrescante en este valle de llanto. Porque si, si Dios no, o sea, si Dios sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza, que para mí no es nada difícil. Pero si Dios sabe cuánto cabello tienes sobre tu cabeza, lo tiene contado. ¿No crees que sabe qué son las cosas que según te faltan para ser extraordinario? Y no es en crueldad, sino es porque Él tiene un llamado bueno, agradable y perfecto sobre tu vida.